En este ejemplo vamos a estar sumando y restando expresiones racionales. Para yo poder sumar o restar dos fracciones, necesito que tengan el mismo denominador. En este caso, no tienen el mismo denominador, así que lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado los denominadores. De manera que tenemos 3 multiplicado por x más 2, más x multiplicado por x menos 1, todo sobre x menos 1 por x más 2. Esto nos va a estar dando a 3 por x, 3 por 2, sería 3x más 6, más x por x y x por 1, sería x al cuadrado menos x. En el denominador tenemos todavía x menos 1 y x más 2. Ahora puedo reorganizar los términos del polinomio. También puedo observar que tengo un 3x menos 1x. Eso nos va a dar a 2x. Esta respuesta se vería entonces como x al cuadrado, más 2x más 6, sobre x menos 1, por x más 2. Nota que en el denominador no los estoy multiplicando, los vamos a dar así. Esta sería entonces nuestra respuesta. En el caso B, aunque yo no tengo los mismos denominadores antes de multiplicar cruzado, lo que voy a hacer es factorizar los denominadores si es posible. En el primer caso no era posible factorizarlo, pero aquí yo puedo factorizar esos denominadores. Tenemos una diferencia de cuadrados en el primero que sería x más 1 por x menos 1. Y en el segundo denominador tenemos x más 1 al cuadrado, que sería x más 1 por x más 1. Nota que tenemos una parte que es igual y otra parte que es diferente. Lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar x menos 1 en este lado, en el numerador y en el denominador. Y vamos a estar multiplicando este x más 1 en este lado, en el numerador y también en el denominador. De manera que nuestros denominadores ahora son idénticos. Muy bien, así que tenemos el 1 aquí y el 2 aquí. Y si yo multiplico 1 por x más 1 nos va a dar a x más 1. Y si multiplico ahora negativo 2 por x menos 1, eso nos va a dar a menos 2x más 2. Todo sobre x más 1 por x más 1 por x menos 1. En este caso, podemos reorganizar el polinomio. Estos términos serían 1x menos 2x nos va a dar a negativo x y 1 más 2 son 3. Puedo escribir entonces 3 menos x sobre x más 1 por x más 1 por x menos 1. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Qué te parece si le pones pausa al video y haces por tu cuenta el C y el D? Luego continúa viendo el video para comparar tu trabajo con el mío. Como ves, en este caso nosotros podemos factorizar el denominador de la primera fracción. Esto sería x más 1 por x más 1. Y en este lado tenemos solamente un x más 1. Nos faltaría otro para que estuvieran iguales. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar por x más 1 en el denominador y en el numerador. Aquí teníamos un 2, aquí tenemos un x. Esto sería positivo 2 por x más 1. Eso nos va a dar a x más 2x más 2 sobre x más 1 por x más 1. En este caso lo que tendríamos que hacer es sumar 1x más 2x y con eso terminamos. Sería 3x más 2 sobre x más 1 por x más 1. Esa sería la respuesta. En el ejemplo D, tenemos que son diferentes los denominadores, no se pueden factorizar, pues vamos a multiplicar cruzado. Sería 1 por x más 2 menos 1 por x más 1. Todo sobre x más 1 por x más 2. Perfecto, entonces 1 por x más 2 es x más 2. Pero negativo 1 por x más 1 nos va a dar a negativo x y negativo 1. Todo sobre x más 1 por x más 2. En este caso, si organizamos los términos, vamos a tener x menos x. Esto se va a cancelar. Y a 2 le estamos quitando a 1, que nos va a dar solamente a 1. Así que la respuesta es 1 sobre x más 1 por x más 2. Gracias por ver la palabra.